¡Suscríbete! 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 20 arriba, le ponemos 8 arriba 20 arriba 10 abajo 10 abajo 5 abajo 10 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 abajo ¡Suscríbete! 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 estas cosas cuando las precipitaciones son muy abundantes o cuando el terreno está negado como está ahora, está muy empapado, está muy impregnado en agua. Más allá de eso, el hombre puede hacer algunas obras como para mitigar esas situaciones, pero cuando hay mucha agua la hay realmente porque es el comportamiento natural del agua sobre un terreno que es prácticamente un embudo y después de ahí hay una franja muy estrecha de tierra por donde pasa el agua y a los propietarios de los campos en esta zona obviamente les hace gran daño en su parte productiva. Nosotros estamos aportando en común el trabajo de ambos municipios, así con esta forma de trabajar, de hacer política, de dialogar y de llevar adelante las cosas, lo hemos hecho muchas veces con Gustavo y bueno, creo que ponerle un broche a una situación que por ahí se había ido un poco acalorada por algún sector, pero nosotros entendemos que también el apremio de tener una planta urbana a punto de estar inundada necesariamente requiere maniobras de alivio. Nosotros también en nuestra planta urbana sufrimos momentos el año pasado de muchísimas precipitaciones y el municipio de Tapaquén nos alivió para sacar dos millones de litros ahora y esas cosas a veces por ahí uno no hace un monumento para declarar esa situación pero realmente marca el nivel de diálogo y el nivel de contacto que tenemos con Gustavo.